La segunda panelista de la mesa, ella es Rosario Romero Escribano, graduada de la sección de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia docente en espacios como el Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset en la Universidad de Castilla. Y en las universidades Bazar, Wesleyan y Colgate. En la actualidad es profesora de Historia del Arte en la Escuela de Artes Plásticas y en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Entre sus actividades profesionales destacan la coordinación del programa de verano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, coordinadora de los viajes a la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid y a la Menal de Venecia bajo el programa de becas de la Escuela de Artes Plásticas y la coordinación del proyecto de investigación sobre política cultural del Centro de Investigación y Política Pública de la Fundación Rafael Hernández Colón. Tiene una amplia experiencia en edición y publicación y actualmente es columnista regular para las revistas digitales 80 grados y Visión Doble. Adelante, Rosario. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Ahora? Quiero dar las gracias a los organizadores de este Congreso y especialmente quiero dar las gracias a una persona generosa con la que me he encontrado que es José Morales y es precisamente el artista del que quiero hablar porque me parece que es una persona muy interesante y un artista que todavía tiene un recorrido muy grande por delante. La defensa del grupo al que se pertenece es siempre un egoísmo colectivo. Las influencias exteriores, lejos de ser fuente de corrupción, son a la vez inevitables y provechosas para la evolución de la cultura. Más vale vivir el presente que tratar de resucitar el pasado. No es interesante encerrarse en el culto de los valores nacionales tradicionales. Esto lo dice Todorov en El hombre desplazado y creo que engancha con el planteamiento de Dialitza y con todo lo que venimos hablando a lo largo del día de hoy. La convocatoria de este Congreso habla de Puerto Rico como espacio referencial cuyo arte ha estado marcado por el desplazamiento, la migración, la diáspora y el regreso. Partiendo de esta idea me acerco a la trayectoria de José Morales y tomo como hilo conductor una de sus obras, Puente. Esta obra se presentó en el Museo de las Américas en el año 2001 y también fue llevada a la Bienal de Sao Paulo en el 2004. Se trata de una instalación realizada con muletas de madera, cubos de metal y agua en la que los dibujos en carboncillo pegados en las paredes están tan lejos que se sienten inalcanzables. Una impactante obra que habla del desplazamiento, de las barreras, de la discapacidad de los emigrantes y también habla de la pobreza. Habla de viajes imposibles, de puentes inestables, de anhelos montados sobre una gran precariedad, tan resistentes como antiguos. Los elementos de esta obra son esenciales. El puente, como una obra de ingeniería contundente, rotunda y sólida, y las muletas de madera, unas prótesis muy antiguas y muy reconocidas y todo ello montado sobre cubos de agua. Sin duda, esta obra compone una metáfora compleja con posibilidades de lectura de carácter universal y además de una belleza sobrecogedora. José Morales nació en 1947 en Nueva York y dio sus primeros pasos en el oficio muy jovencito. Solo tenía 13 años cuando empezó a acudir a la Liga de Estudiantes de Arte en la calle 57 Oeste. Y allí estuvo durante tres años, yendo todos los sábados a recibir clases formales de dibujo y pintura. A los 16 años se montó en un barco, llegó a La Coruña, al puerto de La Coruña, y desde La Coruña se fue a Madrid a estudiar en la Academia Peña, en la Plaza Mayor de Madrid. Sus paseos por el Retiro, sus muchas visitas al Museo del Prado, Velázquez y Goya lo asombraron. Nunca ha olvidado, José, la valentía de esos negros y de ese gesto de la captación de la luz y del aire. Nunca ha olvidado el blanco de la camisa de este personaje central de los fusilamientos de la Moncloa. Ni nunca ha olvidado la amargura del gesto de las pinturas negras. Esa luz del pelo de la infanta Margarita en las meninas, la dignidad de los bufones de Velázquez. Y desde luego nunca ha olvidado los rojos y los azules de Tiziano. El Museo del Prado, en ese Museo del Prado, ese chico con 16 años, supo que estos pintores eran los verdaderos maestros y que mirar era el paso imprescindible para aprender. Barcelona y París, viajes a Finlandia, a Dinamarca, a Suecia, a Japón, a la Unión Soviética. En la TIT Gallery conoció a William Scott y se asombró con sus bodegones esenciales. Fijaros en esta esencialidad del bodegón, en esta economía de colores y de esta paleta tan económica y tan sintética. También viajó a San Petersburgo, disfrutó en el Museo del Hermitage, disfrutó de Matisse, le emocionó Rembrandt, le encantó su gesto preciso, esencial. Le interesó el lenguaje zen de este monje budista del siglo XVIII, Sengay Gibón, que nos dice, con estos elementos fundamentales y esenciales, que esto es el universo. Por supuesto, le impresionó monograma cuando lo vio en Estocolmo, monograma de Rauschenberg, que le interesa como una obra pictórica. Viajar, mirar, aprender constantemente, imágenes que han pervivido, otras han sido transitorias, algunas las ha olvidado, pero siempre mirar. En estos años, José se empezó a interesar por la abstracción lírica y entró en el uso monocromático del sepia en vez del negro. Pero decidió trasladarse a Suecia, y en Suecia se dio cuenta que estaba en el camino de conseguir su propia voz incorporando la ideología al arte. Os he traído una de sus primeras obras de los años 70. No tengo una buena imagen porque es una obra del año 71, pero os voy a traer un detalle aquí. Efectivamente, en Suecia empieza a incorporar la ideología a su arte y a expresar mediante elementos figurativos y simbólicos la deshumanización, la violencia, el rechazo, el silenciamiento. Realmente los años 70 fueron años muy convulsos, años de guerras, la guerra de Vietnam, guerras por toda América Latina, golpes de Estado, militares tomando el poder, terrorismo de Estado, represión, torturas. Estas figuras de José asfixiadas, niños, maltratados, torturados, matados. Estas obras de los años 70 reflejan perfectamente esa violencia y esos años tan duros, tan convulsos y tan violentos. no puedo parar de pensar en el año 71 cuando en París se presentó una gran exposición de Francis Bacon y no puedo parar de pensar en las palabras de Francis Bacon en una entrevista. Si vas a uno de esos grandes almacenes y recorres esos grandes salones de muerte, ves carne y pescados y aves, todo muerto, desplegado allí ante ti y claro, como pintor uno capta y recuerda esa gran belleza del color de la carne. Somos carne, somos armazones potenciales de carne. Cuando entro en una carnicería pienso que es asombroso que no sea yo el que esté allí en vez del animal. Creo que José nos habla con un lenguaje tan universal de la violencia y de la tachadura que me pregunto cuando él expuso en la exposición de 1973 en el Museo del Barrio en Nueva York que ocurrió cuando presentó esto. José presentó esto en esta exposición del año 73 que hablábamos antes con Dialitza y con todos los asistentes. Para la gran mayoría de los artistas puertorriqueños que trabajaban en Estados Unidos a finales de los 60 y en la década de los 70 la posibilidad de exponer se circunscribía a los centros artísticos generados por la propia comunidad puertorriqueña en las diferentes ciudades. La primera vez que José Morales exponía una obra en Nueva York en el año 73 fue en esta exposición La herencia artística de Puerto Rico época precolombina al presente. En el mes de julio y hasta septiembre la exposición pudo verse en el Museo Metropolitano de Nueva York. Fue curada por Libo Herrero. El cartel conmemorativo lo realizó Lorenzo Omar esta serigrafía realizada en los talleres del Instituto de Cultura y como comentábamos antes el catálogo escrito por Ricardo Alegría Osiris Delgado Arturo Dávila. La exposición se planeó y cito como un proyecto educativo para que la comunidad puertorriqueña conozca su herencia a través del arte. La introducción histórica la hizo Emilio Díaz Valcárcel y termina diciendo Emilio Díaz Valcárcel. Hoy día destacados artistas han dado a conocer el arte de Puerto Rico en diversas latitudes del planeta. En la mayor parte de estas manifestaciones creadoras se manifiesta un producto compromiso patriótico y la voluntad de expresar la identidad nacional en la lucha por su salvación. Ya hemos hablado de esta exposición y hemos comentado pero por supuesto quería traer las imágenes y quería comentar cómo en este contexto se presenta esta obra de José que desgraciadamente solamente la tengo en blanco y negro que se llama Esquizofrenia en verde y que él produjo en Suecia y que el título está en sueco. Así que también eso en el contexto de la exposición del Museo del Barrio. José Morales tenía ya 45 años y una larga carrera y sólida reconocida internacionalmente cuando realizó su primera exposición en su país. Fue en la Galería Raíces en el año 1992 y se llamó Primer Regreso. El título de una de sus pinturas es una metáfora de su regreso a Puerto Rico. Se llama Camino Largo hacia Casa. Un regreso largo carente de romanticismo, un regreso crítico e irónico. Desde ese primer momento el puente se fue tejiendo y se ha ido concretando en múltiples exposiciones en su país en su país Puerto Rico hasta hoy. Voy a traer algunas exposiciones de José, algunas instalaciones de José. El término instalación se refiere a una categoría artística híbrida que incorpora diversos medios y procesos y comporta una complejidad en el montaje y en la apropiación de los espacios. Al espectador de una instalación se le invita a dejar de ser un sujeto pasivo que contempla la obra y a convertirse en un sujeto activo que se incorpora a la obra y la experimenta y la activa sin una sensación de subordinación jerárquica hacia la artista que la ha creado. La primera instalación que realiza José en Puerto Rico la lleva a la galería de la Universidad del Sagrado Corazón en el año 1999 y se llama Asamblea y es gracias a Adelín Ríos a su directora que trae a Puerto Rico esta faceta del artista que no había sido vista aquí. Objetos disímiles se encuentran e interactúan bajo las manos del armador creando extraños amenazantes híbridos machetes sillas camas perros linternas se encuentran se casan se dan caza habitan la casa la toman por asalto la acosan literalmente cosificando el espacio y hacen de cada nueble cuyo propósito original es la comodidad un incómodo recordatorio de la violencia una amenazante presencia un destino ingrato nada placentero. Estas son palabras de Antonio Martorell en el catálogo de la exposición de Sagrado Corazón Antonio llamó a esta instalación Mi casa es su casa En el año 1998 un grupo de artistas se apodera del Museo de Arte de Puerto Rico que está en obras faltaban dos años para que fuera abierto y durante solo un fin de semana presentan una serie de instalaciones bajo el título Espacios en Transición Transición en Espacios José Morales presentó esta obra que se llama El Charco Bastidores cortinas de plástico cubos de aluminio peces vivos y cabezas de pescado Algo centellea ante tus ojos mientras desciendes probablemente será un pez una curva veloz de plata desenfocada que se aleja que nada tiene que ver con tu vida o con tu muerte la marea te tomará o el lago lo aceptará todo mientras te hundes hacia un desorden de algas dejando atrás lo que ya has olvidado la superficie ahora inválida por el alto paseo de las nubes la obra habrá por sí misma es una obra de una contundencia y de una de un impacto extraordinario pero la he querido acompañar me he tomado esa libertad de este poema de Bill Collins de Billy Collins que se llama El Arte de Ahogarse en el año 2001 se presentó en el Museo de las Américas Puente dentro de la exposición Panorama desde el Puente esta instalación se presentó también en Sao Paulo en la Bienal del 2004 y fue curada por Petra Barreras la artista perdón la revista Art Nexus dijo de esta instalación que era la instalación más contundente de toda la Bienal de Sao Paulo así de clarito lo dice María Elvira Iriarte en la revista Art Nexus en el año 2005 os he traído de nuevo las imágenes de la instalación El Puente pero me parece poderosísima esta instalación se llevó también a México a la Universidad de México pero hubo un cambio fundamental y es que las muletas de México no son de madera sino que son de metal y os he traído también una imagen del antiguo Egipto porque esta es la imagen más antigua que se conoce de una muleta y ya se utilizaba en las paredes del antiguo Egipto voy a hablaros de una última exposición la última que ha hecho José Morales en Puerto Rico este año pasado en el 2014 en el Museo de Arte de Puerto Rico se llama Abecedario Afectivo son tres instalaciones la primera se llama Artesano la segunda se llama Tanto que te queríamos y la tercera se llama El muro Artesano nos sumerge en un paisaje onírico donde elementos perfectamente reconocibles se nos muestran inconexos provocando en nosotros un desconcierto inicial que no podemos descifrar magníficas redes de pescador penden del techo formando grandes conos y al fondo una gigantesca pared construida con cientos de machetes de madera hechos a mano nos encontramos inmersos en el paisaje transitamos por él y en un momento fugaz comenzamos a creer que lo abarcamos comenzamos a despertar hacia la certeza mirando las vitrinas pobladas con objetos de un pescador objetos de la memoria fontos antiguas listas de papeles amarillados por el tiempo números de teléfono billetes de lotería nombres anotados con una caligrafía temblorosa sí parece una pista incuestionable el tío de José Morales era un pescador un artesano que con sus manos realizaba delicadas barcas diminutas y tallaba cuidadosamente otros objetos de madera pero detrás de la pared detrás de esa pared de machetes volvemos a sentir el desconcierto estamos ante un atreso de un teatro estamos entre bambalinas artesano es una instalación que nos hace preguntas sobre la realidad y la ficción nos pregunta sobre la memoria pero sobre todo nos pregunta sobre el arte y no hay respuesta la belleza y la emoción nos dejan sobrecogidos tanto que te queríamos es un espacio en el que la ausencia trasciende a través de una atmósfera donde se respira tristeza y vacío un delicadísimo dibujo de un zapatito uno solo flotando en un blanco indefinido sin referencias espaciales junto a una pintura delimitada por un marco de madera que contiene un profundo vacío de una superficie de color plana un verde amargo el ruido insoportable de dos ventiladores industriales dirigidos hacia un columpio de metal que cuelga del techo y que pesa tanto que a pesar de los esfuerzos de la pareja apenas se balancea inútil esfuerzo de traer lo que se ha perdido para siempre inútil amor que no es suficiente el muro es una demoledora reflexión sobre el mundo del arte y los museos los críticos y los historiadores del arte los que estamos hablando de arte y los que escribimos sobre arte recortes de revistas medidos como una tarjeta de crédito o de presentación planificados como si fueran susceptibles de ser protegidos y plastificados como si tuvieran valor y como si tuvieran precio entre los que se destacan tres palabras de una contundencia y de una fuerza inapelable bla 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 una interminable hilera de anuncios de los que todos los días recibimos en nuestro buzón y desechamos sin leerlos pero que ahora adquieren otra categoría colgados y colocados en cuidadosa orden en las paredes artificiosas y tramposas que se han construido con apariencia de solidez mera apariencia un muro de papel en el centro del espacio que se destruirá por su fragilidad tan banal tan transitorio tan fugaz muchas gracias aplausos aplausos y